¡Pico! ¡Está bonita, no pico! Pichona, pichona, pichona. A ver, bebé, así pichona, pichona, por la madre. ¡Qué bonita! A caminar un poquito. ¡Linda! ¡Ay, qué beijito, beijito! Aproveché conmigo, loca. ¡Linda! ¡Ay, qué linda! ¿Querés venir este bebé? Bueno. Ahora este. Ahora este. Ahora este. Papita, papita, mamá. ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué de papita! Mirá, beijito. ¡Pan con lechito! ¡Hacé de pan con lechito! ¡Ay, qué linda! ¡Mozca el pancito! ¡Cállate, cállate! Camina, camina, camina. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita es niña! ¡Qué bonita! ¡Está libre para irte! ¡Cállate! 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 ¡Sí! ¡Qué bonita! ¡Pancito! ¡Qué de pancito con lechito! ¡Abre el pico, Nahuel! ¡Ay, papá! ¡Que de panzita le gusta! Ay, mi amor, otra besos, pichoncita Otra vez, no temas, es mi mano No temas, es mamá Ahí viene el hermanito, mirá Bueno, papá, yo qué sé Qué rico Ah, qué rico, purrú, purrú Me encanta, hermano Papá Bueno, ¿entonces yo qué vengo a hacer, la abuela? Claro Ah Es muy grande, tía Es muy grande, amor Qué rica, a ver, purrú ¿Cómo hace con las alas? Ay, qué linda Ay, qué rico A mí me encanta la papita que me dan Otra poquito Dale la leche que le gusta de esa Todo lo mando Nada más, mira Ay, qué linda, purrú, purrú ¿Qué se la ponga la otra? Camina, camina, elito Camina Purrú, 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 purrú Ay, qué lindo Pica, pica la monja Ay, qué lindo Pica, 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 pica Pica, 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 pica Pica, 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 pica Quiere más o no sé si quiere agua Ay, qué lindo Mira, mira, quiere bañarse Quiere bañarse Le diste poco pan, eh Bonita Bonita Camina otro poquito con mamá Ay, qué linda Pica, 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 pica Ya está grande Tienes que volar libre Para hacer tu nidito Sí, tener huevitos Sí, después pichoncitos No, no la hagas volar Que se va a pelar contra algo Dejala que está contentita Ven, ven y coma más Qué bonita ¿Dónde tiene pulga? ¿Cómo se está? A las plumitas ¿Ya tiene pulga? No, mamá No, mamá Quiere aguita Dale aguita Va a tomar agua La ¿Qué? Gracias.